Hola, soy Patricia de Quilubo. Hoy les voy a enseñar a hacer un salveque super fácil, una mochila, como lo quieran llamar, y muy rápida. Es esa que ven en la foto y lo que necesitan son muy poquitos materiales. Para empezar vas a necesitar la parte de abajo, si la vas a hacer de 2, de 20 por 40 centímetros. La parte de arriba o superior de 40 por 26, además una parte de atrás de 40 por 45, dos partecitas donde va el cordón de 40 por 8 centímetros y 4 metros de cordón. Esos serían los materiales y también se me olvidaba el forro, que son dos piezas de 40 por 45 centímetros. Ahora vamos a trabajar con las dos partes que son donde vamos a colocar el cordón. Estas dos piezas extra van arriba en el salveque y vas a marcar medio centímetro, a doblarlo, muy bien marcado, y lo prensas con alfileres o con las prensitas. A mí me gustan las prensitas porque es más fácil. Ya cuando los tienes los cuatro laditos con el medio centímetro, es hora de irnos a la plancha. Lo que vas a hacer, como ves en el video, es planchar el primer doblez. Entonces ya cuando está bien planchado, vas a hacer un segundo doblez. Y ese segundo doblez lo vas a volver a planchar. Cuando el borde ya está bien planchado y está definido, lo prensas con las prensitas. Recuerda que tienes que hacer en las dos telas los cuatro bordes. Ya cuando los tienes los dos hechos, o sea las dos telas hechas, te vas a la máquina y vas a coser al puro borde, todos los lados. Ya como lo ves ya está cosido y yo voy a dejar la costura afuera. Ese va a ser mi derecho para que se vea un poco diferente. Cuando ya tengo eso hecho, doblamos a lo largo esa pieza de tela y se vuelve a planchar. Ya cuando están los dos listos, los dejamos a un lado y vamos a empezar con la construcción de la mochila. Como nuestro frente son dos partes, entonces vas a colocar el derecho con el derecho, antes de coser derecho con derecho. Como ya sabes, antes de coser cualquier cosa es bueno prensarla con alfileres o prensitas para que no se te mueva la costura y te quede perfecta y recta. Ya cuando eso está listo vas a coser de lado a lado, dejando un centímetro de margen de costura. Ya está cosido y ahora otra vez nos vamos a la plancha y vas a sacar las costuras hacia afuera y a darles una buena planchada por delante y por detrás. Ahora toca sacar ya las piecitas que habíamos hecho al inicio y las vas a colocar en las partes superiores de las piezas del frente y de atrás, a un centímetro de distancia de cada lado. Entonces vas a cogerlas y a medir un centímetro de un lado y un centímetro del otro. Y ya cuando estás con la medida segura, la dejas y la posicionas igual en la parte de atrás. Un centímetro y del otro lado un centímetro. Antes de coser definitivamente las piezas a la mochila, vas a comprobar que coinciden la parte del frente con la parte de atrás. Eso es muy importante y vas a coser de un lado a otro, dejando un centímetro de margen de costura adelante y atrás, exactamente igual. Ya las piezas están cosidas y toca irse a la plancha para definir bien la costura. Entonces planchas por delante y por detrás ambas partes. Justamente donde te estoy señalando, vas a hacer una costura. en el borde para que las telas que quedaron atrás dobladas queden bien cosidas y eso le va a dar a la mochila más estabilidad. Ya está cosido y vamos a hacer el siguiente paso que es unir el frente con la parte de atrás. Vas a poner derecho con derecho, frente y parte de atrás, cuidando que la parte donde va el cordón quede alineada y perfecta y vas a coser solamente la parte de abajo. Entonces no vas a coser los laterales, solo la parte de abajo. Ya prensado con alfileres o prensitas a un centímetro de margen de costura vas a coser. Ahora cuando está cosido, te tienes que ir a la plancha y hacer hacia afuera las costuras de la parte de atrás, darles una buena planchada y volverte hacia adelante y darle otra buena planchada. Cuando tengas ya las costuras planchadas y bien definidas, viene poner el cordón. Con una casilla, como ves ahí, vas a coger uno de los dos extremos porque el cordón había que partirlo a la mitad, entonces te van a quedar dos de dos metros cada uno aproximadamente. Vas a coger uno de los dos extremos y ponerle la casilla. Vas a empezar a meter el cordón en el frente y después en la parte de atrás hasta finalizar. Cuando llegas al final, vas a jalar el cordón hasta que las dos partes se desplazan. Quedan iguales. Vas a hacer un nudo primero y después a jalar el cordón. Entonces ya vas a ver que de cada lado te va a quedar el cordón del mismo largo. Eso es muy importante que lo hagas. Y en la parte donde está el arito, donde está cerrado y no está el nudo, vas a empezar a meter la segunda parte del cordón, el segundo pedazo. Entonces, en la parte cerrada donde no está el nudo, empezás a meter la segunda parte. Llegando al final, haces exactamente lo mismo que hiciste con la primera parte o con el primer cordón, que es jalarlo, alinearlo y hacerle un nudo. Es muy importante que los nudos te queden al contrario. Si los dos nudos te quedan del mismo lado, algo hiciste mal, entonces hay que volverlo a hacer. Ya por terminada esa parte, tenés que volver la mochila al revés para coserle los lados. Ya con la mochila al revés, vamos a cerrar los laterales. Primero que nada, hay que poner el cordón hacia adentro en el derecho de la mochila. Siempre acordate que tiene que estar lejos del camino de la máquina para no coserlo. Y de donde esté el nudo, vas a medir de abajo hacia arriba 3 centímetros. Ahí es donde vamos a colocar la tira, el final de la tira. Entonces, vas a prensar con una prensita o alfiler para que no se te mueva. Ya cuando te has asegurado de que tenés el cordón fuera del camino de la máquina, entonces viene la hora de poner los alfileres o las prensitas para que quede ya todo en su lugar y empezar a coser. A un centímetro de margen vas a coser de abajo hacia arriba hasta llegar al extremo. Es muy importante, muy importante no coser el cordón de arriba y darle a la costura de abajo unas 3 o 4 pasadas para que quede firme. Ya ahí tengo los dos lados listos para coser. Ya comprobé que no cosí nada de más y como ya todo está bien, voy a cortar los excesos de tela como hacemos siempre y en las esquinas darle lo más cerca del borde que se pueda para que a la hora de darle vuelta a la esquina quede perfecta. Recuerda no llegar hasta el final de la costura obviamente porque si no se va a romper el bolso y se va a debilitar la costura. Bueno y ahora recortado es hora de darle vuelta para ver los últimos detalles del salveque o mochila casi listos y parece que todo está bien y voy a comprobar también si los cierres quedaron 5 series y perfectos cierra, eso es muy importante ahora entonces se vuelve al revés porque hay que poner el forro pero antes de eso hay que hacer el forro lo que tienes que hacer son los dos materiales del forro derecho con derecho ponerlo frente con frente derecho con derecho en este material es indispensable que use prensas porque es impermeable y los huequitos que le harían los alfileres lo dejarían marcados entonces vas a coser alrededor y dejar abierto aproximadamente 15 centímetros para dar vuelta terminar de coser y la parte de arriba del forro va sin coser esa parte que ves ahí va sin coser porque obviamente es la parte de arriba en ese material no voy a cortar orillas porque es muy suave solamente las esquinas para que de vuelta mejor y quede mejor la forma y ya está listo el forro que fue algo de 3 minutos ahora viene algo muy importante que es poner el forro dentro de la mochila entonces la parte donde va el cordón tienes que doblarla hacia adentro es muy importante que quede bien doblada hacia adentro donde está la costura de ambos lados ¿verdad? y el cordón tiene que quedar bien abajo importantísimo también para no coserlo entonces ahora la parte del forro va al derecho dentro del bolso o la mochila o el salveque que está al revés entonces por fuera se verían las partes feas o sea por fuera se ve el revés por dentro se ve el derecho derecho por dentro y por fuera el revés por fuera el revés entonces vas a poner empezando por las costuras y siempre bajando muy bien la el cordón para no coserlo que quede abajo abajo vas a coger ambas costuras del forro y de la mochila y las vas a juntar ahí vas a poner alfiler o prensita igual vas a asegurarte que el cordón esté bien abajo y no lo vas a coser costura con costura y vas a juntarlas igual cordón abajo ahí lo tenía un poquito arriba entonces ya lo bajé cuando ya tenés prensado los dos extremos o las costuras vas a empezar a prensar todo alrededor para que quede sin moverse y a coser a un centímetro de margen sin dejar nada abierto totalmente cerrado ya está cosido y como mi forro es tan delgado no voy a cortar exceso todo depende del material ahora viene la mejor parte que es darle vuelta como siempre te digo con mucho cuidado para no romper las costuras hay que ir comprobando por dicha no cocinada sacar las esquinas para que queden limpias y bonitas y no queden pelotas y terminarlo me gusta mucho como quedó la mochila impermeable para lo que la necesitaba muy bien acabada y ahora solo queda probarla pero antes no se les olvide cerrarle la parte abierta aquí como ven queda abierto hay dos opciones puntada invisible o hacerle una costura a máquina es decisión de ustedes abajo les dejo el link para la costura invisible y ya terminamos ojalá les haya gustado el video por favor suscríbanse a la página denle like y espero verlos muy pronto con un nuevo video chao